hola amigos estamos acá nuevamente en un vídeo más espero que les guste que si no lo comparten y pues acá estamos nuevo un nuevo atardecer miren una tardecita que estamos aquí nos veníamos que pasó algo lindo en este día bueno amigos el día de hoy tenemos un tema muy importante enfóquense en mí vean por ciento y gracias a dios por vernos gracias porque ustedes han dejado comentarios y gracias por el apoyo aquí tenemos a melvin buenas tardes es un gusto estar aquí con ustedes y compartan el vídeo verdad bueno pues sí entonces el día de hoy y gracias a las personas por vernos por dejar sus comentarios por todo mucha la verdad es que estamos acá muy lejos de casa el pago al poderoso melvin ajá hoy le toca sus pagos entonces gracias a dios ya está grabando con nosotros y todo eso ¿verdad? como uno como dijo que él va de junto le... bueno yo le brindé el apoyo ¿pa? porque... allá ve... yo le brindé el apoyo ¿pa? porque la verdad es que no estaba... no estaban mis planes yo quería tener un grupo grande pero... o sea ya en los pagos pues cuesta un poco pues cuesta un poco pero gracias a dios ahí andamos tratando de llevar bien el canal que sea un canal... que sea un canal... y vas a tener el papel ahí va que sea un canal de... de muchas clases de vídeo ¿o qué pensamos Ana? ah sí pues ya... ya el... melvin va a costar ¿qué? quince días y va a estar trabajando ya con nosotros y pues este... y llegó su pagito menos porque el pago todavía no le toca pero lo que pasa es que él tendrá una salida cuéntanos melvin ¿a qué se trata tu salida? lastimosamente no... no podemos acompañarlo porque él va muy lejos y cuando uno... en su vida de su vestido ahorita cuando uno sale muy lejos eh... quiere muchos gastos sí sí quiere muchos gastos entonces como le dije yo le voy a dar su pago porque... igual va yo sé que cualquier persona lo necesita entonces se lo voy a entregar se lo voy a entregar y aquí está pero él ya me había pedido dinero adelantado que son 200 que traes adelantado ¿entiendes? entonces eh... él tenía su necesidad cuenta o sea no sé yo yo solo me dió pleno yo le hice el favor pero como yo vuelvo a repetir yo le hago el favor mientras yo pueda porque cuando no puedo no puedo eh... hay que ser consciente y comprender va porque... habemos mucho que ah le voy a hacer el favor y ya se molesta no yo le he dicho a melvin cuando yo pueda hacer el favor yo se lo hago cuando no puedo ya no puedo ¿verdad? ya entonces esperame voy a sacar estoy de falta aquí porque voy a entregarle cabal ¿son cuántos? son cinco quetzales son cinco quetzales jajaja que chistoso Melvin entonces serían 195 que había sacado 165 ajá si no 95 porque... 20 de los que le debe Anita de los números de la iglesia verdad ajá si son 100 números cabal si son 100 números cabal a ver si a ver que dice Dios yo compré 5 mi mamá compró 5 madre compró 4 no? no no 4 o 5 4 yo voy a comprar más ajá a ver que dice Dios y gano igual jajaja voy a decir 200 200 cabal ahí está jajaja 300 400 y 500 ahí está entonces yo le hice de entrar a su dinero y se van a decir ah no sé que vayan a comentar pero ustedes muy bien saben que mi canal no es grande yo trato de pagarle a Melvin así pero porque gracias a Dios también me ayuda también en pagarle a él entonces lo que vamos es de que voy a decir yo voy a pagar tanto y no lo voy a hacer entonces yo estoy consciente en decir cuánto voy a pagar porque sé que yo puedo pagarlo pero cuando yo digo no puedo es porque no puedo ¿me entiendes? entonces en ocasiones como él yo le cancelé ahorita e hice video porque después no quiero que diga es que la Rosita me le pago a Melvin es que Rosita o algún día va a decir si que la Rosa no me pagó no siempre he grabado yo videos donde cancelo yo a los muchachos o muchachos que trabajan conmigo siempre les cancelo en esta ocasión porque andamos por aquí a Levo no le pude comprar la cartita porque si no yo la cartita le enteré su dinero pero en esta ocasión no tenía cajita cartita entonces no sé si tienes algunas personas ahí Melvin pues pues como como has estado con nosotros en nuestro en nuestro en nuestro en nuestro pues si algún día Dios le toca su corazón pues demandarme que sea un apoyo pues se lo agradezco verdad se lo agradezco y Dios se lo va a agradecer a ustedes verdad y pues aquí con el canal de Rosita pues me siento bien gracias a Dios porque pues como ella dice cuando ella pueda pues me pueda apoyar verdad y cuando no no y uno entiende verdad porque no va a estar uno ahí que si usted no quiso hacerme un favor pues yo también entiendo porque todos entendemos verdad que somos seres humanos verdad pero si como les digo aquí pues que mi canal pues me siento bien gracias a Dios verdad y como les pido a las personas que compartan los videos que nos vayan a seguir en la página de Facebook en la página de TikTok también y como les digo verdad que nos apoyen porque entre más apoyo yo miro que hay apoyo con muchas personas yo también así puedo tener mi canal de apoyar a demás personas porque ya podría tener dos, tres integrantes o tal vez nosotros no salimos mucho no es porque no queramos sino porque la verdad no tenemos muchos integrantes ajá también va a ir un grupito ya lindo que chulo fuera pues sería bonito pero como les digo espero su apoyo de las personas que nos apoyen en lo que dicen en el canal que compartan, que dejen sus comentarios que le den like eh página en TikTok en todo como yo les digo a Melvin eh ay el hinto ahorita voy y como yo les digo verdad que uno empieza con su canal yo de que rato tengo mi canal de hoy para tres años gracias a Dios y me he ayudado también y le pido a Dios que me siga bendiciendo verdad porque que le bendice Dios a uno y ahí Dios sabra cuáles personas manda para mi canal ya porque Dios lo ha decidido verdad usted estoy agradecido por eso así es así que nosotros aquí estamos vinimos a echar unas bolitas acá y pues gusana dice que estos ve así que baje esos cuáles cuáles esta es almendra no se mira esta es almendra dice no se mira esta es que están aquí ajá esta es que están aquí ve ay se muerde denme uno se comen se comen se comen se comen mmm esta esta no pero la cáscara no se come también lo de adentro si pero la cáscara no solo es el coco de adentro de los más grandotes hay más grandes rosados se hacen con miel ah Ana no te acuerdas cuando vienes a la católica pues y ahí había bastante chupaban el pelo yo solo como lo de adentro nada más yo como lo de afuera también yo no como lo de afuera se come Ana sí sí ajá jajaja sabe que no comería pero fíjate que era los que se comen él no 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 desotras ya está seco todo dios no qué es esa esposa es esa esposa a ver pero vamos vamos a ver si se parte vamos a partirlo mucha pera no me voy a cortar el video eso es duro yo también sé como sabía usted yo por lo que yo sé que sabía solo lo de adentro a mí me gusta comer perda de arena pero está comiendo mira nos pedimos sí 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 sí